Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora 3, 7, 10, ya no me dejes Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y las estrellas brillan La luna se sienta en su silla Que toma lunita, ¿por qué estás tan amarilla? Bueno, yo estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, mis pies ya no brillan Pero el mundo es tuyo, y en esta noche eres mía Quédate, quédate luna 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 Quédate, 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 qu Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la miel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo luna, dímelo luna ¡Uh, uuuh, uuuh, uuuh! Suena el aire Mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida Para oírte cantar Oye a Dios en el viento Nueve a Dios en la piel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo, luna 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 Luna, dime, dime, luna, dime, dime, luna Luna, dime, luna, dime, luna, dime, luna, dime, y whispering manos Yo no he tomado Pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero Lo mal que se me enamora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aprecié su boca contra la miel Y me arraché un río Hay un mundo en mi cabeza Diferente de un mundo real Yo sé hoy que este mundo no existe Y no ha sido una ilusión El frío de mi imaginación Todo el mundo suece de encontrar el contador Hoy en ilustra el mejor que los otros Todo el mundo suece de encontrar el contador Y en ilustra el mejor que los otros Y aprecié su boca contra los otros Y aparte de un mundo real Y aprecié su boca contra la miel Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.